El día de hoy les tengo el tema de anatomía del estómago. Este es un tema sumamente interesante e importante para todos los estudiantes que están cursando dicha asignatura de anatomía humana 2. Vamos a ver definición, origen, localización, las porciones, relación, irrigación y drenaje. Esos son los capítulos más importantes que vamos a tocar el día de hoy. Y acá la inicio con una pregunta. ¿Qué es el estómago? El estómago es una porción del tubo digestivo. Podemos decir también que es la porción más dilatada del tubo digestivo. Este se encuentra localizado a nivel de la cavidad abdominal. Tiene forma de jota, de cuernamusa o de una gaita. Dependiendo la literatura donde usted lea, el estómago va a adoptar diferentes formas. Es el que recibe el bolo alimenticio proveniente desde la cavidad oral, pasa por el esófago y llega al estómago. Este bolo alimenticio cuando llega al estómago se mezcla con las sustancias químicas producidas por el estómago y acá se va a denominar quimo. Y de ahí ese contenido va a pasar hacia el duodeno. Eso es lo que tenemos que saber básicamente con relación al estómago. Acá tenemos el origen embriológico del estómago. El estómago se origina embriológicamente del intestino primitivo. A partir de la cuarta semana tenemos que eso que se ve acá corresponde al intestino primitivo. El intestino primitivo se va a dividir en diferentes porciones. Acá tenemos la porción faringea del intestino primitivo. Acá tenemos el intestino primitivo anterior, intestino primitivo medio y el intestino posterior. Del intestino primitivo anterior es el lugar de donde proviene el estómago. Si podemos trasladar esta imagen para acá, podemos evidenciar en esta porción esa parte que se ve acá que es la porción dilatada. Eso corresponde al estómago y esto acá arriba del esófago y aquí viene formándose el duodeno, esa parte ahí del páncreas y luego acá tenemos el área que va a formar el hígado. En esta imagen quiero denotar la irrigación del tubo digestivo que es muy importante. Si usted sabe el territorio de irrigación de las arterias que se encargan de irrigar el tubo digestivo, usted va a saber de dónde proviene embriológicamente cada porción o segmento. Acá tenemos por ejemplo el tronco celíaco que va a irrigar el estómago. Tenemos la arteria mesentérica superior que se encarga de irrigar el intestino delgado y la parte derecha del colon. Y acá tenemos la arteria mesentérica inferior que se encarga de la irrigación del intestino posterior o intestino caudal, especialmente la parte izquierda del colon. En cuanto a la ubicación topográfica, tenemos que saber que el estómago está ubicado a nivel del epigastrio y también se extiende hasta el hipocondrio izquierdo. Tenemos una imagen en transparencia donde vemos el estómago, eso que se ve ahí, y se extiende hasta el hipocondrio izquierdo. Entonces el estómago está ubicado a nivel del epigastrio y a nivel del hipocondrio izquierdo. Si abrimos la cavidad abdominal, la ubicación anatómica en la cavidad abdominal, esto se llama acá región celíaca o en la cavidad peritoneal se llama región celíaca y esta porción acá se llama celda sufrénica izquierda. Es decir, que está debajo del músculo diafragma y a eso que se denomina celda sufrénica. Acá tenemos las diferentes porciones del estómago. Lo que tenemos que saber, vamos a estudiar el cardias, el fondo, el cuerpo, el píloro y esas son las porciones principales que tiene el estómago. Tenemos acá el cardia. El cardia es la porción donde se va a unir el esófago al estómago. Se llama así cardia por la relación que tiene con el corazón. Esa relación la hace a través del músculo diafragma. Recuerden, el cardia en su parte interna presenta un esfínter. Recuerden el esfínter esofágico inferior, que es muy importante ese esfínter porque es un esfínter fisiológico y cuando los alimentos provienen del esófago hacia el estómago se cierra ese esfínter para impedir que haya un reflujo. Y si eso es incompetente, ese esfínter, ahí hablamos de reflujo gastroesofágico. Acá tenemos el fondo del estómago. El fondo del estómago es esta porción que se ve acá. Va a nacer en este ángulo que se ve acá, que es su ángulo de Higgs. Desde ahí, desde ese ángulo, va a formarse el fondo del estómago. Y la porción más elevada del fondo del estómago se conoce como tuberosidad mayor. Luego, se continúa con la curvatura mayor del estómago. Esa es la porción del fondo del estómago. El cuerpo del estómago es esta parte. Tiene una cara anterior, una cara posterior, o ventral y una cara adorzada. Acá está ocupando la gran totalidad del estómago, esto que se ve acá. Y va a terminar acá en una porción que pertenece al píloro, que se llama antropilórico. Y acá tenemos el píloro, que es esta porción que se ve acá. El píloro, recuerden que tiene dos porciones. Presenta una parte interna llamada conducto pilórico, o extintel pilórico. Y tiene una porción llamada antropilórico. También tenemos, señores, curvatura menor del estómago. Esto que se ve acá, curvatura menor del estómago. Y acá tenemos la curvatura mayor del estómago. Vamos a ver la curvatura mayor del estómago. Esta inicia, a nivel del cardia, sigue todo, la parte del fondo del estómago. Y sigue descendiendo y va a llegar hasta el píloro. Desde el cardia hasta el píloro, ese es el origen y la terminación de la curvatura mayor del estómago. Esa curvatura mayor del estómago, también conocido como curvatura vertical o curvatura izquierda. Acá tenemos la curvatura menor del estómago. La curvatura menor del estómago, también llamada curvatura derecha. Tiene una porción horizontal, que es esta que se ve acá, y una porción vertical. En esa curvatura menor del estómago se inserta esto que vemos acá, el epiplón menor. Recuerden que el epiplón menor, también conocido como aumento menor. Esa es una replica de peritoneal, que une dos vísceras entre sí. Acá tenemos que une el hígado con el estómago. Esa es la función. Ese epiplón menor en su porción lateral, va a recubrir el pedículo hepático. Recuerden eso. Mientras que el epiplón mayor, esto que se ve acá, o también conocido como aumento mayor, va a fijar el estómago al colon transverso. Acá tenemos las relaciones del estómago. En cuanto a la cara anterior del estómago, este va a tener dos porciones. Acá la divido en una porción intratoráxica y una porción intraabdominal. La porción intratoráxica, tenemos que las relaciones principales, el pulmón izquierdo y con el corazón. Esas son las estructuras que se van a relacionar acá arriba, el estómago. También se va a relacionar en la porción abdominal, ¿con quién? Acá vamos a tener la pared abdominal anterior, con el hígado. También tenemos una relación con el colon transverso, que puede estar delante, como dijimos, dependiendo de la posición anatómica que adopte el paciente. Y también podemos relacionarlo con el intestino delgado. En otras partes, tenemos que más a la izquierda se va a relacionar con el vaso, pero eso es más con la curvatura mayor. Pero en caso de esplenomegalea, podemos tener que el vaso se encuentre en una posición un poquito más anterior al estómago. Y acá tenemos la parrilla costal, que también se relaciona anteriormente con el estómago. Esas son las relaciones más importantes que ustedes tienen que manejar con la cara anterior del estómago. Vamos ahora con las relaciones en la cara posterior del estómago. Aquí tenemos una vista donde evidenciamos el estómago retraído y se va a relacionar con eso que se ve acá, que es el cuerpo del páncreas. Y esto que está acá, que es una cavidad, es conocida como transcavidad de los epiplones. Acá tenemos transcavidad de los epiplones, o mejor conocida como borsa o mental, o cavidad peritoneal menor. Acá tenemos un corte horizontal, para evidenciarlo un poquito mejor, desde arriba. Esto acá es el páncreas. Acá vemos la transcavidad de los epiplones. Recuerden que ese es un punto de clive, cuando el paciente se encuentra en una posición del cúbito supino. El orificio de entrada existe que se ve acá, que está delimitado, pues la vena acaba inferior posteriormente, anteriormente por el pedículo hepático, y superiormente estará el hígado ubicado acá. Ese orificio se llama hiato de Winslow. Entonces, la relación importante del estómago es con la transcavidad de los epiplones, y a través de esta, se relaciona con el cuerpo del páncreas. Esa es la relación que yo quiero que ustedes vean a este nivel. Acá tenemos los medios de fijación del estómago. Tenemos acá, de manera resumida, el aumento mayor, aumento menor, ligamento gastrofrénico, y el ligamento gastroepiploico. Esas son las estructuras más importantes. Acá tenemos el aumento menor. Le mencioné anteriormente que el aumento menor fija en la curvatura menor del estómago al hígado. Podemos encontrar en el interior de este el pedículo hepático, formado por la vena porta, la arteria hepática propia, y el conducto colédoco. De este lado vamos a encontrar el epiplón mayor. En el epiplón mayor, recuerden que este va a unir la curvatura mayor del estómago con el colon transverso. Y podemos encontrar también ahí vasos sanguíneos, como son los vasos epiplóicos, y la arteria gastroepiploica derecha e izquierda, a este nivel. Acá tenemos otro ligamento, que es el ligamento gastroesplénico. Como su nombre lo indica, es un ligamento que va a unir el estómago al vaso. Esa es la unión que tenemos acá. Se va a extender desde la curvatura mayor del estómago, próximo al fondo del estómago, y va a llegar hasta la impresión gástrica. Y acá tenemos por último el ligamento gastrofrénico. Ese ligamento que se ve acá, como su nombre lo indica, va a fijar el fondo del estómago al peritonio que recubre el hemidiafragma izquierdo. Eso es lo que tenemos con los medios de fijación del estómago. Lo que ustedes tienen que saber es de manera básica. Acá les dejo los nombres. Acá tenemos la irrigación del estómago, señores. La irrigación del estómago, si ustedes quieren ir más profundo con respecto a la irrigación, yo les tengo un video que les voy a dejar por acá arriba, y en la descripción también les dejaré el enlace para que ustedes vayan y vean esa irrigación del estómago, se les explico detalladamente una ricura. Bien, pero os lo voy a explicar por acá también para que, si usted no quiere ir al video, acá tenemos las diferentes arterias que van a irrigar el estómago. Leanla acá. Y vamos a ver cuáles son esas arterias. Les mencioné anteriormente en la diapositiva que les hablé de la embriología. Acá tenemos el tronco celíaco, que es la primera rama visceral impar, que nace de la cara anterior de la aorta. Esta arteria o tronco celíaco va a emitir tres ramas, que son la arteria gástrica izquierda, esa que se ve acá, la arteria esplénica, esa que se ve ahí, que va por detrás del estómago, y la arteria hepática común. Arteria hepática común, esplénica y gástrica izquierda. Vamos a hablar con la gástrica izquierda. La arteria gástrica izquierda, luego de que nace del tronco celíaco, esta se dirige hacia la curvatura menor superior y hacia la izquierda. Cuando se alcanza la curvatura menor del estómago, va a dar una rama esofágica, para irrigación del esófago abdominal, y luego, esta va a dar ramas, que va a irrigar la cara anterior y la cara posterior del estómago. Luego dará una rama descendente, que se va a anastomosar con la arteria gástrica derecha, esta que se ve acá. La arteria gástrica derecha, esta nace de la arteria hepática propia, y la arteria hepática propia, es la continuación de la arteria hepática común. Arteria hepática común, cuando da la arteria gastroduvenal, se convierte en arteria hepática propia. Entonces, la arteria hepática propia, su primera rama que emite, es la arteria gástrica derecha, también conocida como arteria pilórica. Y la arteria gástrica izquierda, también la conocen como arteria coronaria estomática. Estas dos arterias se van anastomosar, no tenemos un lugar exacto donde se anastomosan, para decir, de ahí para arriba es gástrica izquierda, y de ahí para allá es gástrica derecha. Pero ahí se forma el arco de la curvatura menor del estómago. Tengan eso claro. Se lo van a preguntar así en exámenes, cuáles arterias forman el arco de la curvatura mayor del estómago, curvatura menor, cuáles arterias llegan al fondo, cuáles arterias llegan al píloro, así por el estilo. Acá tenemos que el arco de la curvatura mayor del estómago, estará formado por dos arterias, que son las arterias gastro-aumentar izquierda, esta que se ve acá, arteria gastro-aumentar o gastro-epiploica, acá le tengo el otro nombre, gastro-epiploica, eso es estómago, que es de gastro, y esto es epiplón, gastro-epiploica. Esto también es aumento, y esto es el estómago, gastro-omental. Esos son los nombres de donde salen. Acá tenemos que la arteria gastro-epiploica izquierda, que nace directamente acá de la arteria esplénica. Bien, arteria esplénica, que es esta que se ve acá, que nace del tronco celíaco, y va a llegar al basto. Entonces, antes de llegar al basto, va a dar una rama que se llama arteria gastro-epiploica izquierda. Esa arteria gastro-epiploica izquierda, va a dar ramas gástricas, para la cara anterior y cara posterior del estómago, y va a dar ramas epiploicas, miren, para la irrigación del epiplón mayor, o el aumento mayor. Esa que se ve acá, es la arteria gastro-epiploica derecha, la arteria gastro-epiploica derecha, que es rama de la arteria hepática común. Esa arteria gastro-epiploica derecha, va a pasar por detrás del buodeno, va a emitir una rama colateral, que se llama arteria gastro-epiploica derecha, o también llamada gastro-o-mental derecha, esta que se ve acá. Esa arteria gastro-o-mental o gastro-epiploica derecha, hace lo mismo que la izquierda. Va a dar ramitas, que van para la cara anterior y cara posterior del estómago. También va a dar ramas que va a irrigar el antropilórico, y va a dar ramas epiploicas, que van para el epiplo mayor. Van a estar aproximadamente a un centímetro, de la curvatura mayor del estómago, de separación, y se van a anastomosar y forman ese arco. Y ahí tenemos, irrigación de la curvatura mayor del estómago. Vamos a irrigar ahora el fondo del estómago. El fondo del estómago, acá tenemos vasos fúndicos, que son ramas especiales de la arteria gastro-epiploica y esquí. Acá tenemos la irrigación del fondo gástrico. El fondo gástrico es lo que va a estar irrigado por unas arterias, que son los vasos fúndicos o vasos cortos, que son ramas de la arteria esplénica. También cabe destacar que la arteria gástrica izquierda emite una rama, que es la rama fúndica, que puede ir hacia el fondo del estómago. Esa es inconstante, pero no se describe mucho, pero apréndase. Acá tenemos el drenaje venoso, señores. Importante conocer el drenaje venoso del estómago por la parte del sistema portocaba. Sistema portocaba, recuerden que es un sistema que inicia en capilar y termina en capilar. Y hay una conexión entre las venas, que son afluentes a la vena cava inferior, y las venas, que son afluentes a la vena porta. Les explico. Acá tenemos el drenaje venoso del estómago. La mayoría de venas van a llegar a la vena porta. Esto que se ve acá es vena porta. La vena porta se forma detrás del cuello del páncreas por la unión de la vena mesentérica superior, vena esplénica, y una contribución de la vena mesentérica inferior. Así tiene que ponerlo en el examen para que no se queme. Acá tenemos que la vena, que se ve acá, que es la vena gástrica izquierda, y también las esofágicas inferiores, va a desembocar, ¿dónde? A nivel de la vena porta. La vena gástrica derecha, recoge la sangre del lado derecho, de la curvatura menor del estómago, y la parte del cuerpo, y va a llegar directamente a la vena porta. Acá tenemos dos venas que llegan a la vena porta, la gástrica izquierda y la gástrica derecha. Venas esofágicas inferiores, unas de ellas van a drenar a la vena gástrica izquierda. Otras, que se van a encontrar un poquito más para arriba, van a drenar a la vena cava inferior. Ahí tenemos un sistema porto-cava muy importante. ¿Por qué? Porque si hay una obstrucción, por una cirrosio hepática de la vena porta, acá vamos a tener que se eleva la presión de la vena porta, y la sangre no va a drenar, porque no está llegando al hígado. Perfecto. Entonces se dilatan estas venas que se van a encontrar acá, especialmente las venas esofágicas inferiores, y tienen que drenar a la vena que son acá, que van a la vena cava inferior. Y ahí vamos a tener un sistema porto-cava. Eso es a nivel del esófago. Y eso es lo que explica la fisiopatología de las várices esofágicas, señores. Y vamos a tener ese tema de sistema porto-cava para hablarlo aparte, que es un tema bien chulo. Acá tenemos el drenaje venoso de la curvatura mayor del estómago. Es sumamente fácil. La vena galtripipulóica izquierda va a drenar a nivel de la vena esplénica. La vena galtripipulóica derecha, esta drena directamente la vena mesentérica superior, que va a drenar en la vena porta. Y eso es todo, señores, con respecto al drenaje venoso del estómago. Así que apréndanselo bien, que eso es fácil. Y aquí les tengo algo histológico, para que por lo menos se aprendan la parte histológica. Recuerden que el estómago tiene cuatro capas. Las capas son la mucosa, que es la más profunda de adentro hacia afuera, luego tenemos la submucosa, después tenemos la capa muscular, que es la tercera, y la capa cerosa, que es la más superficial. Cerosa, recuerden que una cerosa, señores, es una capa formada por un epitelio plano simple. En este caso sería el peritonio. Y también vamos a tener la capa muscular. En la capa muscular del estómago tenemos lo siguiente. Se van a disponer en diferentes tipos de fibras. Aquí se lo puse, para que no se le olvide. Y acá tenemos los tipos de fibras. Tenemos las fibras que son más internas, se llaman fibras oblicuas. Las fibras que van a ser circulares, que son circulares medias. Y la longitudinal, que son las más superficiales. Es muy importante conocer que, entre la capa circular y la longitudinal, ahí vamos a tener un plexo, llamado plexo mientérico de Awebash. Ese plexo mientérico de Awebash, es muy importante para los movimientos de plexo, peristarse. Eso es lo que permite el movimiento del intestino, del estómago, de mayor parte del tubo digestivo. Y eso es lo que hace. La inhibición intrínseca del estómago está dada por ese plexo. Acá tenemos la mucosa gástrica, que les mencioné. En la mucosa gástrica vamos a ver lo siguiente. Y encontraremos ahí, múltiples células y su función. En la mucosa gástrica vamos a tener, esta parte que se ven acá, los pliegues gástricos que son muy marcados, son alrededor de tres. Esta parte se denomina callegate, que son los pliegues más profundos, que se observan a nivel del estómago. Mucosa también, vamos a tener glándulas y células. A nivel del pílodo, vamos a tener glándulas pilóricas. A nivel del fondo, vamos a tener glándulas fúndicas. Y a nivel del cardias, vamos a tener también glándulas, que son a sí mismos glándulas cardiales. Acá tenemos glándulas fúndicas, que son las principales. Esas glándulas fúndicas, van a tener tres tipos de células, que son células principales, células parietales y células mucosas. Y acá vamos a tener glándulas pilóricas y glándulas cardiales. Esas células, muy importante, las que están acá, las células principales, recuerden que son las encargadas de la producción del pexinógeno. El pexinógeno va a liberar la pexina, que esta va a hacer interacción con el ácido clorhídrico. Luego tenemos acá, las células parietales, u o síntica. Esas células parietales son importantes también, porque esta es aún encargada de la producción del ácido clorhídrico y también el factor intrínseco. Recuerden que el factor intrínseco que se produce aquí, se va a unir el factor extrínseco de la vitamina B2. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en los pacientes que tienen gastritis o en los pacientes que hacen procedimientos del estómago, por ejemplo, la famosa manga gástrica, se pueden llevar esas células parietales para su casa y el paciente puede tener una atrofia a nivel del estómago y por eso, el factor intrínseco puede estar deficiente y eso puede producir una anemia llamada anemia perniciosa, una anemia megaloblástica, que puede ocurrir principalmente por la deficiencia de esas células parietales. Acá tenemos la célula mucosa. La célula mucosa, esa célula mucosa lo que producen es bicarbonato y ese bicarbonato es importante para la protección del estómago. Recuerden que va a tener un pH alcalino y también esa célula mucosa va a producir un moco alcalino para la protección de la mucosa gástrica. También vamos a tener las glándulas pilóricas que se localizan a nivel del píloro. Van a tener una célula, esas glándulas pilóricas que son las células G, que son las células productoras de gastrina. Y recuerden que la gastrina, muy importante, ella es estimulada por la secretina y la gastrina es muy importante porque puede estar asociada también a la hiperproducción del ácido clorhídrico que esa puede estimular la célula de la producción del ácido clorhídrico. Puede haber también un gastrinoma que eso es una neoplasia, que hay una hiperproducción de gastrina y su causa principal puede estar ubicada a nivel del páncreas. Recuerden que en el páncreas también hay células que producen gastrina y hay un tumor que puede estar localizado a nivel del páncreas y el órgano puede estar afectado. Acá es el estómago por múltiples úlceras que pueden haber a nivel de diferentes partes. Por último, tenemos las células cardiales que son células que se encuentran especialmente a nivel del cardias y acá tenemos por último, tenemos el cardias. Recuerden que el cardia es este esfínter que se ve acá y el píloro es este esfínter que se ve a este nivel que es la distinción de entrada hacia el duodeno y ahí tenemos un esfínter que impide que los alimentos se devuelvan del duodeno hacia el estómago. Hasta aquí señores, el video de hoy. Espero que hayan disfrutado y entendido este tema anatomía del estómago. Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso y esto es Anatomía Educando para el Futuro. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que les lleguen notificaciones, compartan estos videos con sus compañeros, colegas y amigos que de seguro les servirá de mucha ayuda. Así que ya ustedes saben, nos vemos en una próxima y sigan con nosotros. Bye!